El sábado la actriz Elisa Vicedo confrontó al actor Eduardo Carvajal y lo acusó de haber abusado sexualmente de ella. Foto tomada de la web. El día de ayer nos enteramos de que la actriz Elisa Vicedo acusó al actor Eduardo Carvajal por supuesto abuso sexual. Hoy el actor de Teresa dio su versión de los hechos. De acuerdo a Publimetro, el domingo, ambos actores que trabajaron en el programa, como dice el dicho, acudieron a la clausura del candidato local Emanuel Duprés, exproductor de la misma serie. Durante dicho evento, Elisa confrontó al actor y lo acusó de haber abusado sexualmente de ella. Al escuchar esto, de acuerdo con las versiones de la actriz, Eduardo Carvajal la golpeó en la cara, provocándole una enorme herida arriba del pómulo. Versión de Eduardo Carvajal Los mexicanos formarán parte de la Academia de Hollywood, Diana Bracho, Derbez, Alcázar y más Eduardo acudió al programa, de primera mano, para dar su versión de los hechos y, dar la cara ante los medios. Ellos también señaló que, mientras se encontraba en el evento, un hombre comenzó a golpearlo por la espalda y lo apartó del público. La persona se identificó como el padre de la actriz, y luego continuó atacándolo. Durante la entrevista, Carvajal negó rotundamente las acusaciones que Elisa hizo respecto a la supuesta violación, señalando que no entendía de dónde habían surgido estas calumnias, llamándola «mentirosa». Asimismo aseguró que no «fue él quien golpeó a la joven», sino el padre ella, que se «tropezó» con la actriz y le provocó la herida. La actriz Elisa Vicedo declaró que levantó un acta ante el Ministerio Público acusando formal y penalmente al actor, y él señaló que también actuará legalmente por las calumnias y falsas acusaciones en su contra. AUC ¡Gracias! 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 ¡Gracias!